Bueno mis amigos, bienvenidos a este video, acá en este momento pues estamos en la vereda La Bella, de La Bella Los Andes, del municipio de Rovira, del departamento del Tolima en Colombia y de alguna manera pues es el epicentro de mi inicio inclusive en Youtube a través de Apicultura Tolimense, mi otro canal, el de las abejas, como también les muestro a ustedes este pueblo porque pues ya que es el epicentro de gran parte de mis trabajos audiovisuales es importante para mí compartirles el lugar que de alguna manera pues me vio crecer, me ha visto formar, acá alcancé a estudiar en el colegio Felipe Salame, estuve en diferentes escenarios y la verdad en este preciso momento pues me siento muy contento de poder hacer este video, de pronto no puedo hacer el video blog como tal hablando y conversando con ustedes en el pueblo porque hay mucha música y esa música pues ante Youtube interfiere, entonces es una dificultad para uno de Youtube hacer videos en estos lugares así pero les muestro todo el pueblo, todo el caserío como tal de alguna manera pues muy agradecido con esta región, muy agradecido con las personas de esta región, con el colegio, con la iglesia donde me congrego y la verdad pues es importante para mí poder compartirles a ustedes y al mundo este lugar tan bonito, acá la tienda de la señora Miriam, ahí donde Don José Níez, donde también inclusive se exhiben mis productos que se ponen a la venta entonces muchas gracias por el apoyo mis queridos amigos en Youtube y espero que les siga gustando mi contenido, Dios me los bendiga gracias por ver el video 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 gracias por ver el video